Zona 3 Grabamos a la 4 El castillo de Eggman El primer acto no tiene nada que ver con el segundo Pero nada Ahí está Un gesto Vale Vale Mierda No va demasiado rápido La han cambiado Y no, claro Hostia Vale Creo que va un poco más rápido Que en SuperSony Puede ser No sé O tal vez puede ser Que también hace muchísimo tiempo que no juego ya Ni Macuero Que es lo más probable Que es lo más probable No se puede ser No se puede ser No se puede ser ¡Hijo de puta! Son unos trolls A mi los me han quedado a su escudo Como en plan venganza En fin Vamos a ver Ahí está ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahí está Por aquí Por dentro Otro Un poco Vale No, por aquí no Por aquí me parece que había un No, no me ha quedado Vale No No, este es el... Del... No No me pasó No Vale Nunca he sabido como... Como romperlo exactamente Sé que por detrás No 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 Si Olvá En boot Un poco ganteado. Con respecto a lo que yo tenía. Vale, bien. Cargamos un poco. Ahora. ¡Mierda! Que había ido arriba del todo, que había una vida bastante. A nadie me importa. Tengo siete vidas, soy como un gato. Soy el elizogato. Sí, había intentado exagerar una voz platina. Vale. Vale. Podemos ir por abajo, pero nunca me ha gustado el camino de abajo. Te desalujonearon. Bueno, antes era todavía peor. Era agua que te llevaba al principio. Ahí está. Esperamos aquí. No hay una buena razón. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vale, no sé cuánto tiempo llevo, la verdad. No, me estoy flotando. A ver, unos... ¿15 minutos? ¿Puede ser? Esto es muy Waxer. Vale, suena demasiado... No me caí, Waxer. No me caí, Waxer. Esos que veis que son naranjas, o podéis decir que son de madera, son malos. Es decir, una vez que subes a ellos se destruyen y no puedes saltar. Lo cual es una duda. Bueno, creo. A lo mejor no se han cambiado ahora. Pero no, no me... No me caí, Waxer. No me caí, Waxer, Waxer. Voy a ir por el segundo, como a mí no me caí. Porque... En el principio lo cambiaron y ya no me gustó. Vale, no llego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no llego. No, no llego. Lo voy a ir mal contra el segundo. Vale... Ahí está, ahí está. Quiero este escudo Este nos permite hacer esto Bueno, eso ya lo podemos hacer Pero a la vez, al pulsar el botón de espindar Lo cual viene Solo todo para que hay sin fallas Vale, ahora hay que tener cuidado Porque esto sería en plan ¿Vas a morir sí o sí? No, realmente no Si tuviera como en plan Una onda expansiva Entonces sí que sería jodido Si te quedas quieto un rato Eso, tal cual Ya tengo que estar aquí No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Riii, pitar, pero... Riii... Ah, sí, es un poco... No se... ¿Qué? Creo que la que llegaba hasta aquí, es... ¿Me está? ¿Me está? ¿Está? Por aquí no hay nada y ahora tenemos que seguir... No sé a dónde ir... No, no, no sé... No sé, algo me dice que tengo que ir por ahí... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ahí está Y ahora esto es prácticamente subir... Son tres veces si no recuerdo mal... Mierda... Vale, me ha salido... Vale... A ver... Ahora... Y en el aire... Vale... Ah, bueno, da igual... Vamos a ver... Ahí está... Me hace gracia porque estoy haciendo con la cabeza en plan... Como si... Si fuera yo el que estuviera mirando arriba... Es una vez... Algo que me... Mira hacia mi... Es en plan... Vas a mirar más arriba o algo... ¡Oh! Ahora ahí creo que no me ha dado... Y ahora vamos con el boss... Un boss bastante chulo la verdad... ¿Sabes? No hay algo aquí... Ahora, ahora sí... Vale, creo que lo voy a hacer... Vamos a ver... ¡Más rápido que otras veces! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Eggman! ¡Eh, puta! ¿Tenía que ser ahora? He hecho cuatro. Voy a ir por aquí. O no. Me voy a tirar así todo el rato, ¿vale? Es la mejor práctica contra Gordos. Con Gordos. Vale. Vale. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. de la... ¿Que me está yendo lagueado? Espérate que estoy parando el tiempo. No lo estoy haciendo a posta. A ver. Relax, bitch. Vale, espero que ahora vaya bien. Espera, pausa. Pausa, pausa. Hola, pausa. ¿Cómo he quitado el pa... Vale. Paus. Ahí está. ¿Cómo he quitado el juego? Pues también tiene una barra de comandos ahí para... Para hacer cosas. Ya sabéis. Trucos. Aunque el juego tiene un detector de hacer trucos cuando estás en el modo de historia. Y... Y cuando estás en una partida no te deja coger las cosas. Por lo cual... Tienes que reiniciar. O sea, no te vale hacer trampas. Realmente. O sea, te vale... Puedes jugar tranquilamente. Me... Te odio. ¿Estás saliendo? Vale, ya sé. A ver, concentración. He dicho concentración. Hola. A ver. A ver. Esto sí. Esto es excusa. Ah. Puta. No. Si luego del rebote le puedo dar. Sí. Y así. Ahora. Ahora. Sí. Bien. Vamos a coger esos... Los links. Y... A ver este más monos. Estación de equilibrio en un bicho. Es Sonic. O sea, la pela todo.